Buenas, soy el profesor Hermes José González Declaraciones En tu vida te has encontrado con personas que han declarado cosas buenas y bonitas para ti Pues yo si, yo en mi vida me he encontrado personas agradables que han hecho declaraciones muy buenas para conmigo y se han cumplido esto pero en tu vida también te has encontrado con personas que te han hecho declaraciones quizás de atadura o de maldiciones en tu vida si se encuentra con personas con ese tipo de corazón con ese tipo de personas que tienen un corazón quizás malvado que a lo mejor quieren el mal para la persona pero ¿sabes qué? tú y yo fuimos llamados a hacer declaraciones de bendiciones para las personas que te rodean y cuando yo te estoy diciendo que fuimos llamados a hacer declaraciones es que cuando yo abro mi boca y confieso con mis labios esa persona que está bendecida es porque está bendecida tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a bendecir o a maldecir a alguien el poder de la comunicación el poder de tu lengua el poder de tu labio es fuerte Jesús nos demostró que vino a hacer declaraciones en la vida del ser humano porque sencillamente dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí una declaración ir al Padre ¿a través de quién? de Jesús cuando tú haces declaraciones de bendiciones sobre tus hijos la generación eso se va multiplicando de generación en generación entonces fíjate si es así la bendición entonces imagínate tú cuando tú te portas bien cuando hay un buen principio y un buen ideal de portarse bien por saber que tus hijos van a ser bendecidos es por eso que tus hijos van a ser bendecidos y la generación de sus hijos he visto y he vivido maldiciones generacionales hay personas que el abuelo le sufrió de cáncer pero la mamá también sufre de cáncer la generación después de la mamá sus hijos también sufre de cáncer los nietos sufren de cáncer ¿por qué? porque uno tiene que cortar con las maldiciones con las declaraciones y hay que tener mucho cuidado cuando uno va a declarar primero he observado también como padres se le han acercado a los hijos y los tocan y le dicen mi hijo es bruto eres un bruto y hasta le gritan y eso lo he visto entonces tú eres una autoridad sobre tu hijo tú eres una autoridad sobre tu sobrino tú eres una autoridad o autoridad sobre esos estudiantes que tú enseñas ¿sí? porque yo soy profesor y como profesor sé que hay profesores que hacen declaraciones muchas veces son brutos entonces los que estás atando entonces vamos a tener mucho cuidado cuando nosotros usamos nuestros labios y que nosotros seamos de bendiciones para muchas personas no solamente para los de nuestro entorno ¿no? sino también para los que nosotros para los que nosotros están con un momento dado con nosotros ¿sí? esas personas que cohabitan con uno primos parientes amigos uno tiene que soltar palabras de declaración tú vas a poder hacerlo tú lo vas a lograr tú eres una persona muy bendecida tú eres una persona que sencillamente la sagrada palabra dice que todo lo que tú te propongas lo vas a lograr y es que también dice que Yahweh un momento dado usó la declaración y declaró Dios hágase los mares y declaró Dios hágase al hombre a su imagen y a su semejante y es que todo viene a través de una declaración todo viene a través de un principio de un registro comunicativo de nuestra voz y de nuestra forma de ser todo viene a través de allí en cierta ocasión se presentó la historia de una persona X quizás a lo mejor llamado José Luis él es una persona muy iracundo iracundo consiste en que una persona muy brava y por allá dice el libro no se ponga el sol sobre nuestro enojo ya que uno no debe acostarse enojado con alguien sencillamente nos mandan a pedir perdón y nos cuesta pedir perdón entonces este no es el tema pero el tema es la declaración dice José Luis tenía tres hijos ellos fueron transcurriendo en el tiempo y sus hijos iban saliendo uno era excelente otro era regular pero el otro era mal porque resulta ser que José Luis a uno de sus hijos le hacía declaraciones para que le fuera bien en su vida hijo eres precioso hijo Dios te bendiga hijo que te vaya bien hijo hay una bendición sobre tu vida y ese hijo iba bien pero el otro era medio regular porque José Luis le decía si está bien verdad si muy bien pero el otro hijo se le echó a perder porque sencillamente José Luis vociferaba palabras de maldición sobre sobre la vida de ese niño y le decía José Luis eres un bruto vas a ser un ladrón un momento dado de tu vida y José Luis cautivó esas declaraciones en todos los hijos en los tres hijos uno salió profesional el otro un arbañil un mecánico y el otro perdió la vida lamentablemente porque el papá declaró que era una escoria que no valía como persona entonces José Luis dijo ¿por qué acarrea yo esto? yo te voy a explicar por qué José Luis acá arriba nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos tú y yo tenemos una autoridad sobre tus hijos tú eres una autoridad sobre tus hijos y cuando tú eres una autoridad sobre tus hijos tienes que tener mucho cuidado al proclamar una palabra de bendición para tu hijo tienes que agregar palabras de bendición es tu hijo es tu ser es esa persona que cautivó tu vida con tanto amor al momento de llegar a tu vida se hizo una gran bendición para ti y quizás para mí porque yo también soy papá yo cuando soy mi hijo yo tengo esto de jugada por ejemplo cinco dedos en esos cinco dedos le digo ahorita no porque ya está muy mayor y ya no le gusta pero y se logró el objetivo que yo quería pues yo aquí en este dedito le decía eres un campeón eres una persona muy inteligente eres admirable eres respetuoso eres amoroso y esas cinco cosas que yo siempre le decía a mis hijos tanto a la hembra como al varón ellos sacaron esto porque son palabras de psicología que uno le va enseñando a las personas entonces tú tienes que detenerte si estás mal usando las palabras para tu hijo si estás declarando palabras de maldiciones para tus hijos como por ejemplo palabras deshonestas palabras obscenas porque si he escuchado he escuchado mucho no lo voy a decir porque en realidad no vale la pena decir ese tipo de palabras solamente digo no declares palabras de maldiciones sobre tus hijos porque tú eres una autoridad sobre esos hijos hoy en día yo puedo decir mi hijo es inteligente mi hijo es amoroso mi hijo tiene muchas cualidades ¿sabes por qué? porque mi hijo toca teclado mi hijo toca la guitarra mi hijo toca la batería es una bendición y mi hijo va muy bien en sus estudios porque uno cuando declara palabras de bendiciones sobre esos seres queridos pues se da se da se da ahorita es este momento de hacer una canción bonita delante de Dios lléname de ti lléname de ti que te quiero sentir que te quiero sentir lléname de ti lléname de ti que yo te quiero sentir que yo te quiero sentir sentir tu presencia sentir como me llenas sentir como me tocas mi señor sentir como me llenas sentir como me llenas de Dios, se manifiesta en mí, lléname de ti, lléname de ti, que te quiero sentir, que te quiero sentir, sentir como me tocas, sentir como me llenas, que te quiero sentir, que te quiero sentir, que te quiero sentir, que maravilloso es cuando uno adora a Dios, el corazón, aquí estaba un grifado como esos gatos, pero fíjense, seguimos hablando acerca de lo que son las palabras de decretarle a nuestros hijos, de hecho en la Biblia hay muchas declaraciones de bendición y prosperar en tu camino y todo te saldrá bien, dice en Josué 1.9, mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo, en los salmos hay muchas palabras de declaración, cuando, porque eso lo entendió Dios desde un principio y declaró Dios e hizo los cielos y la tierra y declaró Dios e hizo los hombres, los animales del campo, porque todo viene a través de la comunicación, a través de una fatal situación también viene, ¿por qué no? porque hay personas que atan a otras personas con sus hechizos, quizás de brujería, con sus hechizos de otras cosas indebidas y desagradables, pero fíjate, cuando tú y yo estamos allí, a punto de declarar algo, piensa lo primero, piensa lo que vas a decir, porque una persona inteligente piensa lo que dice, José, José me imagino que le decía, sí, eres el papá de Jesús, Jesús, tú eres mi hijo, y había palabras de declaración sobre Jesús, y Jesús recibía esas palabras de declaración, y ¿sabe quién agobia a las personas? las palabras mal pronunciadas, en estos días escuché a una señora que tenía una enfermedad y ella declaraba, mi enfermedad, y es tan fuerte, ella decía, mi enfermedad no me deja ser así, mi enfermedad no me deja ser asado, y yo, señora ya va, le dije yo un momentito, discúlpame que me meta en su vida, pero esa enfermedad no es suya, esa enfermedad se la llevó a Jesucristo en la cruz del Calvario, no hagamos declaraciones, amados, mis hijos, empoderamiento, yo me empodero de mis hijos, mis hijos, amados, mi iglesia, mis estudios, pero de una enfermedad yo hago declaraciones, eso lo decía la señora, y se decía también el tumor de ella, o sea, tantas cosas que las personas declaran sin saber que están declarando enfermedad para su vida, y eso lo he vivido, y eso lo he visto, entonces, tengamos mucho cuidado, vamos a tener cuidado en el momento, vamos a tener cuidado en el momento, de cuando vayamos a hacer una declaración, recuerda por un momento en tu vida, oíste llamado a decir palabras de bendiciones sobre tu familia, sobre tu hijo, sobre esos seres queridos que comparten contigo las buenas y las malas, para eso fuiste llamado, no fuiste llamado para pronunciar palabras no deseables, delante de tus familiares, delante de tu hijo, recuerda que eres una autoridad, como hijo de Dios, no debes proclamar palabras injustas, como que, estás enfermo, no, porque en vez de decir estás enfermo, dice yo declaro que estás sano, y que por la llaga de Cristo fuiste curado, tú eres un enfermito, yo lo he escuchado, un compañero de trabajo, tú tienes esto, tú eres un mongólico, declarando que los hijos son mongólicos, tú eres un tácata, y yo, guau, ¿por qué dicen esas palabras sobre esos seres queridos? Para regañar a un hijo, hay palabras con inteligencia, yo sé que tú cometiste este error, pero mañana lo vas a hacer un poco mejor, ¿por qué? Porque conforme a nuestros labios, lo que nosotros confesamos con nuestros labios, creyéndolo, eso es, entonces por favor, detente un momento, detente por un momento y declara palabras, de bendiciones sobre esos seres queridos, que están a tu alrededor, quizás un sobrino, quizás un primo, quizás un hermano, quizás mis propios hijos, mis hijos son estudiosos, puedes decirlo conmigo, mis hijos son estudiosos, mis hijos son inteligentes, mis hijos son sabios, mis hijos son personas serias, mis hijos son cortes, son personas cortesas, mis hijos, porque son tuyos, declaralo, Dios te lo entregó en tus manos, Dios te lo entregó a ti, para que tus hijos, fuesen una bendición, a tu vida, óyeme, en un momento dado, de nuestra familia, mi hermano mío, el menor de todos, él salió de la casa, no volvió a entrar más a la casa, porque yo escuché una declaración, de mi padre, sobre ese joven, y ese joven, lamentablemente se tiró, a las drogas, lamentablemente se tiró, a la rebeldía, a querer robar, por esa palabra, 17 años, y en esos 17 años, se fue de la casa, usted quiero ver más, a usted no me quiere ver más, le dijo él a mi papá, yo no voy, no se preocupe, el muchacho empezó, a andar con malas apajosas, se fue de la casa, duró, prácticamente 7 años, fuera de la casa, en esos 7 años, construyó una vida, no agradable, delante de los ojos de Dios, y tampoco delante de la justicia, y pasó por tantas dificultades, en su vida, quizás, el oprimido, porque se oprimen, esas personas, así que andan en esos mundos, de delincuencia, de robo, de hurto, esas personas, se deprimen, porque a lo mejor dirán, nadie me quiere, yo, mejor, hago estas cosas, porque, no son, no soy agradable, delante de las personas, y entonces, el enemigo empieza a meter, pizañas en el cerebro, y, darle, darle, en el momento cuando ellos van recibiendo, ellos quieren más, quieren más, porque el poder, envicia a las personas, el poder, ciega, a las personas, entonces, cuando tú tienes, esas declaraciones, mucho cuidado, mi hermano, sencillamente, recibió esa declaración, no sirve para nada, wow, y en verdad, no sirvió para nada, 25 años, esos 25 años, fueron tan cortos, porque tan cortos, 95 años, iba saliendo de un club, en Matasca, y, sencillamente, le dieron unos disparos, y, con esos disparos, le quitaron la vida, porque, tenemos que tener mucho cuidado, cuando nosotros vamos a darle, la palabra de bendición, a nuestros hijos, vuelvo y lo repito, porque eso se llama declaraciones, y yo, hoy, yo declaro, una bendición agradable, para tu vida, hoy yo declaro salud, tú puedes decir eso, yo declaro salud, yo declaro prosperidad, yo declaro integridad, yo declaro fidelidad, yo declaro santidad, o sea, tantas palabras, tan hermosas, que pueden salir de tus labios, y lo que hace, es que salgan palabras, deshonestas, palabras, no gratas, entonces, tú eres llamado, a bendecir, y recibir, esa bendición, tú no eres cualquier cosa, recuerda, tú eres una autoridad, cuando tú eres una autoridad, el enemigo, escucha, porque él es astuto, así como Dios escucha, el enemigo escucha, y entonces, cuando vociferamos palabras de maldición, sobre nuestro hijo, el enemigo escucha y va, plátate, y esa palabra de maldición, es una palabra deshonesta, va, y lo hace cumplir, en ese ser, y, así es la vida, y cuando Dios escucha, palabras de bendición, y usted bendiga, y usted guarde, eres una persona, idónea, eres una persona ideal, eres una persona, capaz de lograr las cosas, por ti solo, eres, un líder, piensa, como cambia el lenguaje, de una persona, cuando va a ser, bendecido, o como cambia el lenguaje, de una persona, cuando va a ser, maldecido, o como, como las personas, obtienen, enfermedades, a través de su lenguaje, o como obtiene la persona, la sanidad, a través de su lenguaje, la palabra de Dios dice, que por su llaga, nosotros fuimos curados, la palabra de Dios dice, que la sangre de Cristo, tiene poder, y poder para que, para libertar, poder, para estar con cada uno, de nosotros, poder, para quitar de uno, todas las cosas malas, y desagradables, de nuestras vidas, para eso tiene poder, la sangre de Cristo, para quitar toda maldición, y hoy en el nombre de Jesús, me acerco, delante de la presencia de Dios, así, así mismo, habla con autoridad, declara con autoridad, pero tiene que ser, en el nombre de Jesús, y acercarte al Padre, en el nombre de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, sobre todo nombre, ese nombre, abolió, toda esclavitud, ese nombre abolió, toda palabra de maldición, pero tienes que acercarte tú, en las mañanas, y en las mañanas es muy sabroso, acercarte a Dios, y dice la palabra de Dios, que el que se acerque a Dios, cree que le halla, yo en estos días, estuve trabajando, vendiendo mercancías, en un pueblo llamado, La Pastora, les comunico, andaba una persona indigente, que andaba hablando solo, yo quería escuchar, porque yo soy muy curioso, que era lo que decía, y esa persona decía, el enemigo está con él, con él, no conmigo, el enemigo está con él, el diablo, los enlatados, soy un escoria de la sociedad, decía el indigente, a lo mejor fue el que escuchó, esas palabras, de alguien, por eso hay que tener mucho cuidado, yo he visto en las redes sociales, muchas personas, que maldicen a otras personas, hijo del diablo, hijo yo no sé qué, hijo esto, hijo lo aquello, santo yo, pero si él es hijo de Dios, porque él ata a esa persona, acaso no tienes autoridad, para desatar, la Biblia te dice a ti, que tú tienes autoridad, para atar y desatar, y todo lo que hizo Cristo, tú lo puedes hacer, porque él te dio esa autoridad a ti, y recibiréis poder, dice la Biblia, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y cuando en ti, está el poder de Dios, tienes que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque puedes atar a esa persona, así como la desatas, también la puedes atar, puedes atar con conjuro, y eso es brujería, eso no le agrada a Dios, y he visto muchas cosas, he visto muchas cosas espirituales, en persona, por ejemplo, X persona, entró, en el mundo de la santería, me gusta hablar casi mal, de las religiones, pero entró en el mundo de la santería, de la yoruba, y esa persona, es una persona sana, una persona profesional, y se fanatizó tanto, que tú sabes que, a salvavalao, ellos le dicen padrino, y ese padrino, la emboljó, la emboljó, y ella abrió un portal, donde espíritus, se le metieron en su cuerpo, y ahí en día, esa persona, anda haciendo cosas, no gratas, delante de la presencia de Dios, anda metido, en el mundo de la indigencia, viviendo, quizás, anda hablando, mosiferando cosas, de maldiciones, porque cuando el diablo, que el señor lo reprenda, abre un portal, es para atar a la persona, no es para desatarla, ni para que vengan palabras de bendición, porque es que, Dios es diferente, y el enemigo quiere hacer las cosas de Dios, pero al contrario, Dios es bueno, el enemigo es malo, bien, entonces es donde viene la necesidad, de querer a Dios, en el corazón, de cada ser humano, entonces, que hago yo, yo, tengo el poder para desatar, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo, desato a esa persona, que está totalmente, matada, y cuando voy a orar, tengo que hablar con la autoridad también, saber orar, con mucha sabiduría, con sabiduría sé, y ahora.